¡Vamos! Pensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Mi lamento y mi pesar camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es el fin de la libertad Con su amor por bandera se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi laberinto y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es el fin de la libertad Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Camino sin cesar detrás de la verdad Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es el fin de la libertad ¡Gracias! ¡Gracias!